José Quisocala, uno de los ganadores en la categoría Jóvenes Ambientales del Bicentenario. De seguro que, bueno, ahora que ya... Hola, ¿cómo estás, José? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Mucha gusto. Ya quienes te están viendo, de seguro que te recuerdan, ¿no? Tú eres el fundador, el banquero peruano, reconocido por ser el joven creador de un banco propio, muy jovencito ya te vimos dándonos a conocer de este proyecto que iniciaste. Y ahora tienes en mano tu primer premio en este concurso. Sí, es la primera vez que gané el Premio Nacional Ambiental. De hecho, yo ya sabía del concurso. Sí, tú has participado también en otras oportunidades. No en el mismo concurso, pero sí sabía mucho sobre el premio. Y nada, ahora gané en la categoría especial de jóvenes que, bueno, la idea es reconocer a jóvenes que don iniciativas ambientales. Entonces, nada, estoy muy feliz de haber sido el primer ganador en esta categoría especial. Ahí está. Muéstranos, por favor, levántalo un poquito para poder apreciarlo. ¿No? Este es tu premio nacional ambiental. Ahí se puede reconocer con el Ministerio del Ambiente. Ahí tienes el logo y señala Perú Inclusivo, Perú Natural y el otro señala. A ver, dale una vueltita. Ahí está, Perú Limpio, ¿no? Estas tres iniciativas, ganador, dice. Edición Bicentenario en la categoría Jóvenes Ambientales del Bicentenario con el Eco Banco del Estudiante del Barcelona. Cuéntanos, ¿de qué trata este proyecto? De hecho, es una proyección de lo que tú ya has venido trabajando muchos años atrás. Sí, de hecho, bueno, el Banco del Estudiante es un proyecto que inicié cuando tenía siete. Hoy en día tengo ya diecisiete. Son diez años. Diecisiete años han pasado. Exacto, diez años. En donde básicamente lo que he buscado es enseñar y educar financieramente y ambientalmente a los niños y jóvenes de nuestro país. Ya que realmente mi sueño, mi proyecto es lograr reducir la tasa de pobreza, la tasa de contaminación ambiental y de desección escolar. Problemas que incluso nuestro Estado y nuestro gobierno y todas las personas están buscando por erradicar. Pero la diferencia de la razón del por qué creo que yo lo puedo lograr y ellos no, es porque yo considero a los niños y a los jóvenes como realmente las personas y los que me ayudan a lograr este fin, son realmente aliados para lograr esta finalidad. Y los adultos y nuestros políticos claramente no nos escuchan y claramente que no toman a los niños y a los jóvenes como parte de este cambio. Entonces, nada, estoy muy feliz de poder trabajar en esto. Hoy por hoy ella ha ayudado a más de siete mil niños y jóvenes en Arequipa. Y estamos trabajando, de hecho, en estos días voy a hacer... ¿De la ciudad o de las regiones? De las ciudades, de la región, sí, tenemos de todo, de todo lado de Arequipa. Y justo ahora estoy trabajando... ¿De qué basta el colegio? Ya, ya acabé el año pasado. ¿De qué colegio eres? Acabé en un colegio haciendo homeschool. Entonces, nada, ahora mi sueño y mi meta y en lo que estoy trabajando es en abrir mi proyecto a nuevas ciudades. De hecho, en estos días voy a firmar un convenio con la empresa privada TOTUS, con la cual vamos a abrir oficinas del Banco del Estudiante aquí en Arequipa... Perdón, aquí en Lima, en tres de sus oficinas. Y nada, estoy muy feliz porque eso va a ayudar a que mi proyecto pueda crecer a nivel nacional. ¿Cuáles son estos pilares que tiene tu proyecto, que es el ecobanco del estudiante de Barcelona? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son estas premisas que las personas que lo vayan a poner en práctica... Tú hablas mucho de trabajar con los niños, adolescentes. ¿Qué es lo que tienen que tener o cómo se empieza a desarrollar ello? Lo primero es que tienen que tener ganas. Realmente es el primer banco para niños y jóvenes. Realmente nuestro público objetivo son sólo niños, adolescentes y jóvenes entre los 7 hasta los 29 años de edad. La idea es que ellos se puedan inscribir sin nada, sólo con sus datos, aperturan su cuenta dentro del Banco del Estudiante y ya pueden empezar a ahorrar. En este banco la moneda principal para las operaciones financieras son los residuos sólidos. A esto me refiero con el papel, las botellas, el cartón, todo lo que nosotros normalmente consideramos basura y botamos en nuestro día a día, ese es el dinero. Los niños me traen sus residuos sólidos que se generan en la casa, en el colegio, en el trabajo. Nosotros lo pesamos, le damos un valor y ese dinero se deposita a su cuenta de ahorros que justo está en la pantalla. Esa es la tarjeta, la grande, es la tarjeta del Banco del Estudiante. A ver, la que tenemos ahí en Apoyo a un momento. Esa es la tarjeta, los niños pueden hacer compras en establecimientos comerciales, usar cajeros automáticos. Por eso tú tienes aliados ya. Exacto, sí. Entonces se va incrementando el monto de esa tarjeta y ellos pueden hacer las compras en las instituciones con las que ustedes tienen estos convenios, como cuáles, por ejemplo, supermercados. En general pueden hacer en todo, sólo en cualquier lugar donde acepten visa, tarjetas, la tarjeta visa hay. Sí, porque como los bancos que ustedes como adultos tienen, este banco funciona igual. Pueden retirar en cajeros de la red Unicard y usar la tarjeta en cualquier lado, incluso hasta del mundo. Entonces, nada, estoy muy feliz porque poco a poco me estoy convirtiendo realmente en una entidad financiera como los adultos tienen. Exacto. Y cuéntame, ¿qué normalmente te llevan más? A ver, ¿van los niños y de qué edades? ¿Van con sus padres, te llevan sus bolsitas de botellas, cartones? Sí, de hecho, lo que más nos traen es botellas y el papel blanco. Y nada, normalmente los que más vienen son niños entre los 8 hasta los 15 años de edad. Ahí están las imágenes. Sí, esos son, por ejemplo, los residuos sólidos que nosotros aceptamos. Y nada, la idea... Latas, latas también, ¿no? Latas, cartón, botellas, todo lo que nosotros normalmente generamos en nuestra casa. Entonces, para esto nosotros les educamos en concursos de educación financiera y educación ambiental. La importancia de esto es que ellos aprendan, no sólo en la parte teórica, sino en la parte vivencial. Porque esa es la única manera, que ellos cambien su manera de pensar hoy en día para que empiecen a cambiar no sólo su vida, sino las de su entorno. Y cuando sean adultos, sean adultos responsables con nuestro medio ambiente, que es algo muy importante. Y también con el manejo apropiado de sus finanzas, que es básicamente como inician los problemas financieros de los adultos. Por no saber manejar sus finanzas. Exacto, ya se van familiarizando, ¿no? Saben de qué, lo que estos productos, que para los demás es un desperdicio, ellos lo transforman en dinero, ¿no? Exacto, y dinero que les puede servir. Y les entregan la tarjeta. ¿Y qué pasa, qué hacen después ustedes con lo que van recolectando, lo que van acopiando? Claro, nosotros lo llevamos a empresas recicladoras con las que trabajamos, que se encargan de utilizarlo como materia prima para otros productos. Por ejemplo, con las botellas, se puede hacer ropa, se puede hacer incluso ahora, están haciendo otras botellas de plástico con el papel, se hace papel higiénico. Y lo que estamos haciendo básicamente es trabajar en un modelo de economía circular y economía verde. ¿Y de qué zonas son? ¿Esto es en el mismo Arequipa, en el centro? ¿Cómo te pueden ubicar las personas? Bueno, en Arequipa tenemos dos oficinas, una en el Parque Lambramani y otra en el centro de la ciudad. Igual nos pueden ubicar en las redes sociales como Banco del Estudiante. Y ahora muy pronto vamos a abrir oficinas aquí en Lima. Así que si todas las personas que están interesadas y son de Lima, muy pronto vamos a buscar en las redes sociales. Que te vayan siguiendo, ¿no? Que busquen el Banco de Barcelona y estar atentos a estas oficinas que ustedes vayan a abrir aquí en Lima. Qué bueno, José. Y sobre todo nos da mucho gusto de cómo han pasado 10 años y tú has ido mejorando esta técnica, ¿no? Y ahora se puede expandir. Nos da bastante, nos reconforta mucho saber que eso se está extendiendo también a muchos más niños, ¿no? Esta cultura del ahorro, del cuidado al medio ambiente. Cuéntanos de tu experiencia en la mañana. Estuviste, conversaste con el ministro del ambiente, el presidente Pedro Castillo. ¿Cruzaron algún tipo de palabras? ¿Hay algún compromiso de por medio, tal vez? Básicamente cuando me dio el premio yo le dije al presidente que tenemos una charla pendiente, así que no sé si me escuchó en ese momento, igual se lo recalco ahora. Básicamente lo que me gustaría tener con él es una mesa de trabajo, sobre todo para resolver dos problemas muy importantes que a mí me importan mucho. Es el tema ambiental y el tema de los niños y la pobreza que se puede observar a través de los niños y los jóvenes de nuestro país. Ya que muchos ven la pobreza y siempre hablan sobre cómo esto afecta la vida de los adultos. Pero realmente no se dan cuenta que quienes realmente sufren los estragos de la pobreza y de los problemas financieros son los niños. Porque son ellos los que se quedan sin estudiar, son ellos los que se quedan sin alimentarse. Y nada, básicamente en mi discurso que di, lo que traté de reflejar es realmente la importancia que tiene el actuar. No solo actuar por parte de las personas, sino también de nuestros políticos, de los niños, de los jóvenes. Y sobre todo, llevarles el mensaje de que hay muchos niños en nuestro país y en el mundo que están actuando. Y ahora, hoy por hoy, solo falta que los adultos lo hagan, que los adultos se sumen a esta nueva acción y que realmente cambien en su día a día. Porque realmente tierra, solo hay una. Y de hecho es una campaña que tiene el Ministerio del Ambiente ahora mismo, en donde todos nos podemos sumar con el simple hecho de apagar las luces de tu habitación, no dejar enchufar el calor del celular, no dejar abierto el caño, ya te estás convirtiendo en un aliado y en un héroe ambiental. Muy bien, José. Qué gusto nos da tenerte aquí, que nos compartas esta buena experiencia y que más jóvenes se dan tu ejemplo. Y que también estén atentos, ¿no? De lo que tú vienes desarrollando. Y solo mencionar de que tú has recibido muchos premios, ¿no? Por ejemplo, el Premio Climático Infantil en el 2018, Premio Internacional Escuela Emprendedora, Embajador del Movimiento Mundial Global Money Week. También ha sido Premio Nacional al Emprendimiento Social TASCI 2015, Premio Nacional Protagonista del Cambio 2015. Eres también miembro del Comité de Jóvenes CYFI para las Naciones Unidas. Y también tienes el Premio Internacional de Finanzas para Jóvenes. Muy bien, y ahora tienes el Premio Nacional Ambiental Antonio Brahej en la categoría. Especial Jóvenes Ambientales del Bicentenario con tu proyecto EcoBanco del Estudiante de Barcelona. Muchísimas gracias y felicidades nuevamente. Ahí estás con tu trofeo y que sigan muchos más. De seguro que te vamos a ver mucho más lejos de lo que vienes alcanzando ahora por tu empeño, esas ganas que tienes de no solo generar este movimiento financiero, sino que sea de manera sostenible, ¿no? Que sea acorde a estos principios, como tú señalas, a cuidar nuestro medio ambiente. Así que nuevamente felicitaciones y te pedimos que muestres nuevamente este Premio Nacional Ambiental. Ahí está, Jóvenes del Bicentenario. Y qué mejor que lo haya ganado en una de las cinco categorías José Quizocala. Él es fundador y gerente general del Banco del Estudiante Barcelona. Él es de muy niño, fue conocido como el banquero peruano más jovencito, se podría decir, del país. Así que ahí está, algunas imágenes de cuando eras pequeñito y ya. De eso queda, nada más ahí están los archivos. Muchas gracias. Agradecemos a José Quizocala, uno de los ganadores del Premio Nacional Ambiental.